La misión del Gobierno de la República es mover a México. Y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea. Porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Ejemplo de esta política pública es la construcción y modernización de los viaductos 1 y 2 del Camino a la Regasificadora de la Comisión Federal de Electricidad en la Laguna de Cuyutlán, Colima. La obra consiste en la construcción de dos viaductos a desnivel de 843 metros y 1.7 kilómetros de longitud, respectivamente. Esta infraestructura traerá múltiples beneficios, entre ellos, ofrecerá una ruta alterna para el tránsito de carga que, en su mayoría, transporta gas licuado de petróleo y gas natural licuado, previniendo posibles accidentes fatales al no cruzar la zona urbana. Asimismo, contribuye al desarrollo de la Laguna de Cuyutlán, que se ha declarado como recinto portuario, para ampliaciones futuras de posiciones de atraque. Además, la obra evita el cruce a nivel en cuatro puntos con la trayectoria del ferrocarril dentro del Vaso de la Laguna, con una inversión de 543.7 millones de pesos. Los viaductos 1 y 2 del Camino a la Regasificadora de la Comisión Federal de Electricidad reducirán los tiempos de recorrido en aproximadamente 25 minutos y tendrá un tránsito diario estimado en más de 14.000 vehículos, en beneficio de más de 139.000 habitantes del puerto de Manzanillo y colonias aledañas. Asimismo, el turismo que visita las costas de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán tendrán una circulación más ágil y seguro por la zona. Un municipio, una ciudad o un puerto como este, que está en desarrollo constante, tenemos que estar completamente preparados para los cambios. La construcción de los viaductos 1 y 2 del Camino a la Regasificadora de la Comisión Federal de Electricidad es una acción estratégica para seguir cumpliendo con la misión del Sistema Carretero Mexicano, ser palanca del desarrollo del país para convertirlo en una plataforma logística global. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República